La Dana está afectando esta mañana diferentes puntos de España. Vamos a hacer un repaso en imágenes de momentos al límite que se han vivido en las últimas horas. Esto que ven es Alcira, en Valencia, una riada. Se ha llevado a varios coches, está completamente inundado. Y ahí están viendo como al menos una persona ha sido rescatada por los bomberos en una situación límite. En Catagao, el agua se está tragando, ahí lo ven, los coches, en la calle principal de la localidad, ante el estupor de los vecinos que no pueden salir de sus casas. Mira, los que dejan los caballos en el río. Y fíjense en esta imagen captada por varios vecinos de Algemesí. Han grabado con sus teléfonos el intento sin éxito de un caballo por resistir la corriente del río Magro. El cauce ha desbordado a lo largo de varios municipios de la comarca de la Ribera Alta. Mira, los que dejan los caballos. Mira eso. Mira eso, Toni. Y estos son los momentos de angustia en Yombay. Los vecinos no pueden llegar hasta esta mujer atrapada por la corriente que se aferra a su coche para no ser arrastrada por el agua. Pero no podemos arribar ahí, a ella, tío. No podemos arribar, las donas están pelizas. ¡Chicas, chicas, asomaros! ¡Asomaros del Bell Rocks! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Loli! ¡Ay, Dios mío! Esto es una puta locura. Este que vamos. ¿Dónde sale tanto juguete? El coche se va a la mierda. El coche se va a la mierda. por qué no 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 estoy aquí o sea ahora mismo estoy metida en esta planta que es lo que me está ayudando a cogerme pero mirad no hay nada no hay nada a mi alrededor estoy como si estuviera en medio del mar ay 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 estoy temblando hoy en muchas me no ni